¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Estoy buscando al señor Alfonso Chamorro. Necesito hacerle unas preguntas. ¿De qué o para qué? El asunto es con él, señora. Bueno, un asunto con mi nieto es un asunto conmigo. Vinimos a hablar con él sobre un joven llamado Diego Torreslanda. Mi nieto no está, pero si quieren yo le doy el recado. ¿Llaremos a esperar? Espérenlo allá afuera, porque aquí no entran. Abuelo, me tengo que ir a la carne. El tipo está ahí escondido. Abran bien los ojos, porque se nos va a querer escapar. Sí, señor. Ay, don Chuy. Nunca me imaginé. Para que no ande dudando de mis sentimientos hacia usted, Florita. ¿Tú qué dices, mijo? Sí, tú quieres, ma. Piénselo, Florita. Piénselo con calma. Sí. 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 Sí, acepto. Felicidades, Florita. Felicidades. El pésame es lo que le deberíamos de dar. Felicidades. Ay, no sea así, doña Caro, ¿por qué? Sí, no, mejor una porra para don Chuy, que por fin se animó. Por favor, seguras. Ayúdame a encontrar a mi hija. Dame la oportunidad de reparar todo el daño que le hice. Te lo suplico. Te lo suplico. ¿Tienes que comer algo, Octavio? No, Salma, perdóname, pero la verdad es que no tengo nada de hambre. Bueno, tómate mi café por lo menos. No, no, no. Te pido pan dulce, algo. No, 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 es más, cómete tú el chapato. Ya me voy. Dejé a Diego con Marcos, que acaba de llegar. Ay, perfecto. ¿Se te ofrece algo? Pues, ¿sabes qué? No tengo ánimo de nada ni de hablar con nadie, ¿no? Entonces, mañana cuando llegues a la oficina, dile a Mirna que no voy a ir. Está bien. ¿Te quedas a dormir o vas a la casa? No, me voy a quedar aquí. Cualquier cosa, sabes que me puedes llamar. Nos vemos, Salma. Que te vaya bien. Oye, ¿cenamos juntas? ¿Sí? Tengo que hablar contigo. Sí, claro. Te llamo. Ok. Con permiso. Pues, la verdad es que no entiendo por qué quiere que te cases con ella, si según tú, no tuviste nada que ver. Es lo mismo que yo digo. Diego, ¿estás seguro? ¿No será que te quieres a Faria y no quieres aceptar? Te estoy diciendo la verdad. Yo jamás tuve que ver nada con Conan. Bueno, pues entonces el hermano de Connie está loco. Sí. Está loco. ¿Siguen ahí, abuela? Parece que ya se fueron. Pero a lo mejor andan rondando a la vecindad. Aprovecho y me pinto de aquí, abuela. ¿A dónde vas a ir, hijo? Mejor habla con los agentes. Aclara las cosas. Diles por qué le pegaste a Diego. No me van a creer, abuela. Ese tonto tiene influencia. Ese es un cobarde. Por eso me denunció y no garrilarme la cara, el imbécil. Lo que tengo que hacer es hacer mi ojo de hormiga, pero ya, abuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Diego denunció a tu hermano. ¿Por qué? Por la zonajeada que le metí al tal Diego ese y con toda razón. ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Por qué le pegaste a Diego? Y lo peor es que acaban de venir dos agentes a buscarlo. ¿Qué? Sí. Abuela, me tengo que esperar, pero ya. No. ¡Puncho! ¿Puera, y qué? ¿A qué hora se cena en esta casa? Ya, ya se abre, ya se abre. Tírale a su novio a ver si ya hizo las quesadillas. ¡Uy! ¡Noviecita! Venga, de quesadillas. Siéntese, siéntese. Ahorita mismo se las trae. Yo apuesto. Bueno, doña Caro, como que a usted no le cayó muy bien la noticia de mi noviazgo. ¿Alla usted hizo mala cabeza? Todo podría ser distinto, doña Caro, si usted no... Si usted no fuera tan sinvergüenza. ¿Usted quiere hacer cenar con nosotros? No, yo creo que no, mi amor. Mejor nos vemos mañana. Ah, bueno, pues te acompaño. No, 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 mejor que me acompañe el Leo. Me faltó decirle dos cosas. José Carlos. Nicole, está bien. Vamos a la sala. Ahorita. Lo primero es que si no quieres tener problemas con mi madre, vas a tener que explicarle tu bromita. Y lo segundo es que si piensas en Isabela como tu tabla de salvación, mis padres no van a darte ningún centavo. Estoy de acuerdo contigo en ambos puntos. Qué raro, ¿no? Arregla el asunto, Leo, o no vas a volver a entrar a mi casa. Uy, me daría una pena. Luego nos vemos. Eso sería un milagro, imbécil. Por favor, mejor vamos a hablar con el amigo. ¿Qué le vamos a decir? Ay, yo les voy a explicar, yo les voy a explicar lo que pasó. Ah, no, pues ya me tranquilizaste, Concepción. Mira, Poncho, te prometo que voy a hablar con Diego para aclarar las cosas, pero si te escapas todo va a salir peor. Reni, loco, me voy a poner en manos de ese tipo de Concepción. Se va a querer desquitar bonito de mí. Peor tantito, va a querer zafarse de sus responsabilidades. Ay, qué necio. Ya te dije que Diego no es el papá de mi hijo. A ver, que es de tus tonterías, Connie. Yo no. Espero que estés contenta ahora. Tu embarazada y yo, profe. No, mira, no es mi culpa que tú hayas ido a pegarle a Diego, ¿eh? Ay, no, seguramente la culpa la tiene el Espíritu Santo, mi amor. Sabes lo decepcionado que estoy de tu Concepción. Quírate. Quírate, por favor. ¿Qué hice? Ahí está. Se quiere pelar. Vamos, que no escape. Cuéntenme. ¡Quíato! ¡Quíato, cállate! A veces no me pueden detener así. Eso lo tienes que arreglar en la delegación. Cuéntenme, ¿eh? Por lo pronto estás arrestado. Por lesiones en cuenta de Diego Torreslanda. ¡Lévanos! ¡Avájate ya, oficial! ¡Fuente, levántate! ¡Tanquilo, tranquilo, quieto! Ya, no puedes hacer nada. ¡Quieto, quieto! ¡Está bien, está bien, llévanos! ¡Lévanos a la patrulla! ¡Camina! ¡Mápido! ¡Súbete! ¡Claro que es tu culpa! En la trabancada del poncho no tenía por qué pegarla a Diego. Él ni siquiera tiene vela en el entierro. Ya deja de defenderlo, caramba, niña. Nada más haces que me encorajine más. ¡Ay! Te juro por Dios que este niño no es de Diego. ¡A Dios no lo metas en esto, desvergonzada! Si no es de él, ¿entonces de quién es? Ya te dije que no te lo voy a decir. ¡Ay, eso que te lo crea tu abuela! ¡Tú eres mi abuela! ¡Pues no te lo creo! Y mientras no digas el nombre del padre, yo voy a seguir creyendo que es de Diego. Pues, ¿sabes qué? Piensa en lo que quieras. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! Doña Lita. ¡Qué pena molestarla! Pero acabamos de ver unos tipos agarrar una poncho en la otra cuadra. ¡Ay! Y lo metieron a una patrulla de judiciales. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Mamá, estaba precisamente consolando a Octavio cuando entró Salma. No, 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 no. Yo no sé. Estábamos como... Pues, como cariñosos. ¿Cómo? No, no, no mucho, mamá. Tampoco fue, fue exagerado, pero pues sí es comprometido en el asunto. Y yo... ¡Fálgame, Dios! ¿Y qué dijo? No, pues nada. ¿Qué va a decir, mamá? Pero pues estaba rara, estaba... O desconcertada. Es más, ni siquiera sé. Ojalá que hayan sido mis nervios. ¿Cuánto tiempo vas a mantener oculta tú? ¿Cómo se llame lo que tienes con Octavio, eh? Ya me estoy armando de valor. Ya lo voy a aclarar, mamá. Ya estoy pensando nada más lo que tengo que decir y... Entre más tiempo dejes pasar, más se va a sentir Salma contigo. Ya lo sé, ya lo sé. Así que ya deja de buscar pretextos y dile la verdad. Ya lo sé, sí. Ya lo sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces, mamá? ¿Mamá, qué haces? No seas así, mamá. No me puedes hacer eso. Es lo mejor. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Salma? Hola, soy... Soy Eleonora. Ya regresaste a tu casa. No. Sigo en el hospital. ¿Por qué? Te quería invitar un café. No, no sé. Pues mira, tengo un compromiso más tarde, pero puede ser mañana. Mañana está perfecto. Pero... Pero lo hacemos sin falta. ¿Te parece bien? ¿Y por qué? ¿Es muy urgente o qué? No. No, no, no tanto. Este... Te veo mañana, ¿sí? Ok. Nos vemos. Perdóname que haya caído sin invitación. Bueno, pero ni lo digas. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias. Además, Fabiola, te necesita. Está desconsolada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que te lo cuente ella misma. Vamos, ven. Vamos. Te voy a pedir que todo lo que hablen tú y Fabiola no salgan de aquí. Irene. Sí. Es mi mejor amiga. Ay, yo lo sé. Pero no puedo decir nada. Nunca está de más decirlo. Lo sé. Ven, vamos. Te llevo. Oye. Oye. El número que usted marcó se encuentra pagado o fuera del área de servicio. Por favor, deje su menú. Imbécil. Fabi. ¿Tienes visitas? Hola. Hola. Bueno, las voy a dejar solas. Les voy a mandar té y galletas. Gracias. A ver si le animas a cenar algo. Gracias, Irene. ¿Qué pasó? Iker se fue de la casa y no entiendo por qué. Yo había arreglado todo para que pensara que entre Diego y Julia había algo. Pero estoy segura que la maldita esa lo negó todo y lo convenció para que me dejara. No, no, no. Estás completamente equivocada. Julia le dijo que sí había algo. ¿Y cómo puede estar tan segura, Verónica? Porque Diego me contó que Julia le había pedido. Que si Iker lo buscaba, le dijera que entre ellos había algo más que un amistad. Si sigues así, no me voy a ir nunca. Entonces no te vayas. Quédate aquí conmigo. No puedo. No puedo, mi amor. Se darían cuenta todos en la pensión y no me quiero ni imaginar el interrogatorio de mi cara mañana. Pues tal vez es hora de que en la pensión sepan quién es el hombre de tu vida, ¿no? ¿Me llevas? Pues contra toda mi voluntad, sí. A ver. ¿Bueno? Hijo, te llamo para pedirte que mañana llegues temprano a la editorial. ¿Qué pasó? ¿Algo? Tu madre asegura que Leo va a aceptar un cheque con tres veces la cantidad que le ofreció. Lo cito mañana en la oficina. Mira, yo no sé cómo se pongan las cosas, pero necesito equilibrar fuerzas. Sí, sí, sí. Ahí voy a estar, papá. Hasta mañana, hijo. Que descanses. Igual tú, papá. ¿Pero hay Iker, verdad? Sí. ¿Y dónde está? Exijo que me digas dónde está. No es mi papel. ¡Respétalo, Irene! Ya aparecerá cuando lo tenga que hacer. Eso lo vamos a ver, ¿eh? Si Julia le dijo eso, no entiendo por qué Iker me dejó. Pues porque te salió al revés la jugada, amiga. Iker sintió que podía perder a Julia y se jugó todo por el todo. Maldita Arpía. ¿Por qué no se muere y ya? Ay, cálmate, amiga. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? No sé, no sé. Es algo que vuelve locos a los hombres. Ya son tres víctimas. Octavio, Iker y ahora Diego. Si Julia le pidió a Diego que mintiera ante Iker, ¿le tuvo que contar lo que pasó entre ellos? No, no le contó nada. Diego aceptó sin saber nada. La verdad es que... Fui yo la que se lo dijo. A ver, papá. ¿Por qué no te vas a descansar en la casa? Deja mañana bien. No. No, ¿cómo crees? Ni loco te dejo solo aquí. Ya escuchaste al doctor. Estoy bien. No podría descansar pensando que tú estabas aquí solo, ¿no? Voy a estar bien. De todos modos, prefiero quedarme. Pero... No, no me vas a convencer. Me voy a quedar aquí y punto. Está bien. Está bien, muchas gracias. Ajá. Pero... Por lo menos puedes dejar de dar vueltas. Estoy mareando. Vueltas. Sí. De acuerdo. ¿Cómo te atreves a contarle a Diego mis cosas? Cálmate, cálmate. Te puse ante los ojos de Diego como una víctima perfecta que se ha callado todas las humillaciones que le han hecho. Le dije que le has ofrecido tu ayuda a Julia sabiendo que es tu rival. Además... ¿No ves que en Diego tienes un aliado perfecto? Explícate. Mira, está tan enamorado de Julia que haría lo que fuera por ella. En estos momentos siente tanto celos y tanta rabia hacia Iker que puede actuar a tu favor, muy a tu favor. Sigo sin entender. Diego va a hacer lo imposible para mantener a Iker lejos de Julia. Además, yo le dije que la cosa y que ella no lo quiere ver en la pintura. ¿Ya me estás captando o no? Sí. Diego puede mantener a Raya a Iker. Ahora tienes que pensar muy bien con... Estoy segura que tu brillante cabecita está empezando a funcionar. Gracias. Gracias. Si quieres, nos regresamos. Ya tendremos mucho tiempo para estar juntos. Bueno, si te arrepientes ya sabes dónde estoy. Por lo pronto me quedo con tus besos, con tu aliento. Con todo. Y con tu sabor. Todo de mí. Con todo. Todo es tuyo. Julia, ¿qué pasó? Pásale. Yo estaba bien preocupada porque te fuiste hace un buen... Ya sé, ya sé, ya sé. A ver, Julia, ¿qué tienes? Ya, dime, por favor. ¿Qué no se nota? Una inmensa alegría, Yola. Una felicidad que no me cago en el pecho, que se me sale por todos lados, por los poros que me... Ay, no me digas que... Que me consume. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no pude detenerme? Pues no, no pude detenerme. No quise detenerme. Y nos dejamos llevar por tanto y tanto y tanto amor. Ay, era hora. Ya les tocó. Oye, ¿y qué? Pues, pues, ¿cómo estuvo? ¿De verdad quieres saber? Ajá, por favor, cuéntamelo. Pues fue como... Como tocar las estrellas. Ay, no, ya. Buenas noches. Buenas. Estamos buscando a mi hermano. Nos dijeron que tal vez estaba aquí. Al parecer unos judiciales lo arrestaron hace un rato. ¿Cuál es su nombre? Alfonso Chamorro. Permítame. Sí. Sí, aquí está. Ay, ¿podemos hablar con él? Yo soy su hermana y ella es su abuelita. Sí. En este momento lo están interrogando. Tienen que esperar. Ay, madre mía. Sí. Buenas. Primera vez, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Tienen algún familiar allá adentro? Sí, mi nieto. ¿Por qué? Porque seguramente lo están interrogando. Sí, sí, eso nos dijo el señor. Mala idea. Muy mala idea de que lo interroguen sin un abogado presente que ve por sus intereses. Pero si me lo permiten, yo puedo ayudarlas. Soy abogado. Sí, pero es que nosotros no tenemos dinero. Ah, pues les recomiendo que consigan y rápido, ¿eh? Porque si le asignan un abogado de oficio, no quiero ni platicar cómo le vaya a su pariente. Con permiso. Te voy a repetir la pregunta. ¿Golpeaste o no golpeaste a Diego Torres Landa? Mira, te va a ir mucho mejor si cooperas. Así que empieza a hablar. No voy a decir nada sin un abogado. ¡Yo abro el área! Connie. Por favor, ayúdeme. Pasa. ¿Qué pasa? Mi hermano está en problemas. Por favor, ayúdelo. Mirarte en mi vida se transformó. Tú me miraste igual y todo en ti cambió. Me quedé sin aliento y descubrí algo tan nuevo que nunca antes conocí. Y aquí estoy porque tú eres mi sueño armado de principio a fin. Eres...